Muy buenas tardes, en primer lugar como flama, siempre comillas, director del hospital de Bulnes, quiero dar un afectuoso saludo a la comunidad de Bulnes, ¿no es cierto? Y tal como les comentaba, esperamos que este medio nos permita comunicarnos expresamente con la población de Bulnes. Y para empezar, ojalá una de varias jornadas, queremos presentar el modelo de salud que este hospital está implementando desde hace un tiempo, en concordancia con las políticas del ministerio. Y para ello quiero dejar a la doctora Alejandra Silva, que es médico especialista en salud familiar. Hola, buenas tardes a todos. El punto fundamental de esta reunión es comunicarnos, ¿cierto? Comunicar lo que se está haciendo en este hospital. El hospital ha cambiado de modelo. Tenemos un modelo que es un modelo de salud familiar, que es un modelo integral, que integra a todas las familias como a la comunidad. ¿A qué nos referimos con esto? Este modelo está dado en toda la red asistencial que tiene atención primaria de salud. Es decir, llámese los centros de salud familiar, los SECOF, los centros de salud, ¿cierto? La diferencia que tenemos nosotros, los hospitales comunitarios, es que además de esta atención primaria, tenemos algunas otras atenciones. Dentro de esas son las atenciones a nivel cerrado, que es la atención de hospitalizado, la atención de urgencia, y además nosotros como hospital, ustedes conocen que tenemos algunas atenciones de especialidad, que pueden darse también en los hospitales comunitarios, que es el caso de nosotros, la unidad de atención oftalmológica, que ustedes conocen, y recientemente también las atenciones de obstetricia en algunos días puntuales de la semana. Ahora bien, el modelo complementar es un cambio que está basado en qué? En que nuestra razón de atención cambia, ¿por qué? Porque nuestras enfermedades han cambiado, ¿cierto? Ciertamente antes nosotros teníamos más enfermedades que aquejaban la salud más bien aguda, es decir, las enfermedades que eran contagiosas. Y ahora vemos que el aumento está en enfermedades que no son transmisibles, es decir, nuestras enfermedades crónicas que nos gastan bastante tiempo y bastante dinero. Por lo tanto, el enfoque de este modelo está dado principalmente en prevenir que estas enfermedades lleguen a cabo, ¿ya? O disminuir que estas enfermedades tengan mayor complicación. Por lo tanto, en ese sentido, el enfoque de esto es que el hospital trabaje con un equipo de salud multidisciplinario que trabaje con un equipo de salud multidisciplinario que en sí trabaje en conjunto con la comunidad, conociendo nuestra comunidad cuáles son las necesidades que ella necesita en cuanto a enfermedades, en cuanto a calidad de atención, a satisfacción usuaria, ¿ya? Lo más importante de esto es enseñar a nuestra comunidad a autocuidarse, a prevenir estas enfermedades, a promocionar factores protectores de autocuidado de vida sana y en ese sentido se está empezando a trabajar en nuestro hospital con la atención principalmente en el área ambulatoria, pero también en el área de la atención cerrada y de la atención de urgencia. Nuestro plus como hospital comunitario es que nosotros tenemos esta continuidad de seguimiento, vemos a nuestras familias atendidas tanto en la atención ambulatoria como cuando se hospitalizan, como cuando necesitan la atención a nivel domiciliaria como cuando necesitan también atención de urgencia. Por lo tanto, nosotros somos parte de la atención primaria y somos fundamentales en ello y ese es el punto en que tenemos que empezar a trabajar y que promulgo hace a la comunidad que empecemos a trabajar en conjunto esto. Si bien nosotros llevamos pocos años en esto, la idea es que se vaya fortaleciendo mucho más de ahora en adelante. Y ahora para que lo podamos... Muy bueno.